La Plataforma Ciudadana 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 Conocemos el camino y la hoja de ruta Tenemos claros nuestros objetivos Porque sabemos por lo que tenemos que luchar Es base a un análisis De realidad socioeconómica local A través de una calificación Estratégica y operativa Autovaluable Todo es materializado por la conjunción De toda la gente social ignarente Ayuntamientos, sindicatos Asociaciones vecinales Cámara de comercio, asociaciones comerciantes Y empresarios, colectivos ciudadanos en general Todos con un mismo fin y bajo un mismo nombre Plataforma Ciudadana Por el futuro de Linares Somos una voz que suma y hace crecer su fuerza Al mismo tiempo somos diversos Y así lo queremos seguir siendo Para desde la libertad Y el compromiso Luchar por nuestra ciudad Y nuestra gente Todos juntos reivindicando Y orgullosos de lo que somos Sabedores de nuestro potencial Fieles a la solidaridad Que hemos demostrado Pero también activos Porque sabemos de nuestra fuerza Y de nuestro entusias Estar seguros De que vamos a conseguir Los fondos necesarios Juntos moveremos voluntades Tenemos al bien de convertir a Linares En la ciudad de centro De la lucha De un pueblo con su futuro No despedeceremos Y estar seguros De que no nos perderemos Por caminos paralelos Por las casi 9.000 personas desempleadas Por nuestros hijos e hijas Por nuestros jóvenes Por nuestros mayores Por nuestros hombres y mujeres Esta tierra Por nuestros derechos Y nuestra dignidad El futuro de Linares Con la fuerza de todos los ciudadanos Mira, lo vamos a ganar